Barcelona vuelve a disfrutar de su playa, aunque hay cierta confusión sobre el cómo, el cuándo y quién puede hacerlo. Tras dos meses y medio de cierre, el ayuntamiento ha autorizado que se pise la arena para andar o hacer deporte en solitario entre las seis de la mañana y las ocho de la tarde. No está permitido bañarse por recreo ni tomar el sol, aunque un comunicado erróneo previo del ayuntamiento podría explicar estas imágenes. La desescalada también tiene efectos visibles en otros lugares menos transitados. Algunas residencias de ancianos, como esta de Bilbao, han comenzado a reabrir poco a poco sus puertas a las visitas de familiares y en medio de fuertes medidas de seguridad sanitaria. Yolanda llevaba dos meses y medio sin ver a su madre. Es la pena que no le puedo agarrar o darle un beso, pero bueno. Difícil contener la emoción tras un largo aislamiento del mundo exterior. Mientras la pandemia diezmaba residencias de todo el país, en esta no hubo ni un solo caso de coronavirus entre los ancianos o el personal. Estamos muy bien. Sí, no nos contagió como pone el periódico que contagio aquí, contagio allí. Lo cierto es que las residencias de ancianos han sido castigadas sin piedad durante la pandemia. Según el Ministerio de Sanidad, el 67% de los casi 28.000 fallecidos por COVID-19 en España vivía en alguno de los casi 5.500 centros de este tipo que hay en el país. El lunes se registraron 83 muertes más y menos de 300 nuevos contagios por el coronavirus, cifras muy inferiores a las de hace una semana. Dentro de las medidas de seguridad que acompañan a la desescalada, desde este jueves será obligatorio el uso de mascarillas en todos los espacios públicos en los que no se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros entre persona y persona. Esta medida afecta a toda la población mayor de seis años.